Hola Daniel, te acepto a Tia Street como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo Astrid, te acepto a Tia Daniel como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.